Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Para que el sector agropecuario tenga un desarrollo armónico, para que el desarrollo productivo y el desarrollo rural puedan interactuar de forma sostenible en el tiempo, es importante tener un marco legal. El hablar de un código orgánico integral agropecuario que nace desde la proyección y perspectiva andamiaje también del sector productivo, en este caso de la empresa privada. Para el efecto, hemos traído a nuestro sede de televisión, nuevamente a Ángel Mar Montenegro Velázquez, es ingeniero agrónomo, es abogado y es asesor de la Cámara de la Producción de Agricultura en la segunda zona. Angelito, ya que somos ya familiares en este aspecto, bienvenido una vez más al espacio de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Anteriormente estuvimos hablando un poco del tema de cómo iba el desarrollo como tal, de la visión de los centros de producción, los centros agrícolas y de la Cámara, en este caso de Agricultura. Pero tenemos una propuesta ya que inclusive ha sido compartida en la Asamblea y que se discute ya en estos momentos a efectos de ese andamiaje legal que es importante. Yo no puedo argumentar en un juicio, por cualquiera que sea la naturaleza, desconocimiento de la ley, porque ahí mismo el juez me va a dar 30 días de vacación obligada en la cárcel para que yo pueda leer y documentarme. Es muy importante conocer los aspectos legales y en esto los productores de todas las economías de escala también deben de saberlo a efectos de que su actividad esté realmente legal como tal. Bienvenido una vez más, Ángel Montenero. Bueno, muchas gracias, John. Muy amable. Gracias por permitirme compartir con todos los televidentes y todas las personas que están con interés en este tema. Bueno, la propuesta nace de una necesidad. Esto no es algo que se crea simplemente por un deseo de hacer una ley más. Y cuáles son los temas importantes de este Código Orgánico Integral Agropecuario. ¿Por qué esta denominación? ¿Por qué la necesidad? Desde que viene la reforma agraria por allá en 1960, cuando obviamente se intentó hacer algo en el país, cuando luego vinieron obviamente la revolución verde con el crecimiento. Hemos crecido de manera desorganizada. La política agropecuaria nuestra tiene que ser estructural, tiene que reunir leyes que permitan al productor tener una seguridad jurídica a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Si tenemos más de 12 millones de hectáreas, según el último censo del 2010, con vocación agropecuaria, y tan solo estamos utilizando 3, 4, 5 millones de estas, estamos realmente con una productividad muy baja, quiere decir que el sector no ha despertado. Bien. Para poder reactivar este sector tenemos una serie de necesidades. Tenemos necesidades en crédito, en tecnificación, investigación, mercados. Qué grato escuchar la noticia ahora que tuvimos recién, que firmamos un tratado internacional del EFTA para poder exportar productos a Europa. La pregunta es, ¿estamos preparados para exportar esos productos? Entonces, todo viene atado. Entonces, estamos trabajando ahora en un mercado para poder producir. Cuando se mira ese mercado, ¿qué piden esos países como Suiza, como Noruega, Liechtenstein? Ellos piden productos nuestros, agropecuarios, materias primas que ellos no pueden producir. Entonces, todo ese tipo de necesidades tienen que englobarse en un marco jurídico, que permita, obviamente, que el productor acceda a los recursos de manera organizada, que tenga la facilidad de poder invertir con la seguridad de que su inversión, obviamente, va a ser retribuido con una renta adecuada, ¿verdad? Y que las personas que quieran invertir en Ecuador tengan también esa garantía, independientemente del gobierno que pueda estar en ese momento. Quiere decir que este Código Orgánico Integral Agropecuario recoge un poco también la demanda del entorno como tal y la adecua a las condiciones necesarias para que el productor, indistintamente de su economía de escala, como ya hemos dicho, pueda interactuar de forma positiva. Y, inclusive, se dé el aspecto necesario para que el pequeño productor organizado, agremiado, pueda también entrar en procesos de exportación como tal. Sí, mira, y eso es muy importante. Y yo quiero que algo se quede, que veamos la agricultura como realmente es. La agricultura no es simplemente producir un alimento. Y voy a citar dos temas que no tienen que ver directamente con ese campo que es el nuestro como tal. Es el agroturismo. Un productor agropecuario tiene la capacidad de, dentro de su actividad productiva, tener otro ingreso por agroturismo. Eso no existe normado en la ley. Eso lo maneja el Ministerio de Turismo como un rubro adicional. Ojo con eso. Y eso es un tema muy importante. Hay un financiamiento importante superior al 0.8% que el Estado nos asigna ahora para el sector agropecuario. El turismo tiene un presupuesto. Hay una oportunidad. Exacto, exacto. Si creamos un programa, por ley, tiene que estar dentro del Ministerio de Turismo o que sea parte del Ministerio de Agricultura. Ese tema hay que definirlo en el marco legal. Que tenga una asignación para que el productor agropecuario, aparte de su actividad per se, tenga un ingreso adicional por este rubro. Otro tema importante. El calentamiento global. El tema climático. Es un tema que a todos nos interesa. ¿Quiénes somos los encargados de hacer que ese tema se mitigue? Los agricultores. Claro, en primera instancia, por supuesto. ¿Qué beneficio estamos recibiendo directamente? Por eso, cero. Existen unos tratados. El tratado de Kioto es muy importante en ese tema. Explica que tiene que haber incentivos a quienes, obviamente, ayuden a reducir las emisiones, obviamente, de gases contaminantes. Los agricultores, cuando hacen su actividad productiva, contribuyen a eso y no reciben ningún beneficio. Las grandes compañías, los países que están en producción, tienen que reconocer eso. Y Ecuador es parte de eso. Claro. Solo cuando se afecta la fauna, como en la Amazonía, se toma en cuenta ese tema. Entonces, cité dos temas, de pronto, colaterales, muy importantes que tienen que estar en el sector productor. Por eso es que la agricultura es tan importante. Ya, muy bien. Estas son las situaciones que, en un momento determinado, el código recoge en función de que se aumenten los beneficios para el agricultor. O sea, pensar inicialmente que va a haber una normativa. A muchos les llama la atención y dice, caramba, más leyes. Automáticamente dice, más impuestos. Pero también tiene que reconocerse desde la perspectiva de que vamos a tener un mayor número de beneficios al productor. Sí, necesariamente no es más impuesto y no es lo que buscamos. Se busca, uno, un costo, cómo lo reduce, perdón, cómo maxifica el incremento de rentabilidad. O bajas el costo o incrementas la productividad. Muy bien. Tenemos que trabajar en los dos. Tenemos que bajar un costo. Es muy difícil a veces porque tenemos una moneda dura como el dólar. Sin embargo, hay mecanismos para hacerlo. ¿Cómo hacemos? Mostrándole al Estado nuestro rol protagónico directo en el incremento de divisas. Muy interesante. Muy interesante y hacer énfasis también, como decíamos, en los beneficios que traería este código. Pero este momento debe ser un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después a los mismos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos hablando sobre el Código Orgánico Integral Agropecuario que se ha propuesto a la Asamblea para su discusión. Ángel Montenegro Velázquez es asesor de la Cámara de Agricultura y justamente quien ha trabajado uno de los temas importantes dentro de este código, que es un conjunto de leyes, una legislación que va implícita a favorecer también al productor. Le trae muchos beneficios. ¿Qué tal si hablamos más, ahondamos más en ese tema de los beneficios que trae el código? Sí, perfecto. Un problema nuestro muy sentido en el campo es que cuando uno empieza a sembrar cualquier cultivo debe conocer de muchas leyes para sembrar. Digamos el caso, una persona decide sembrar un cultivo de maíz, unas 5 hectáreas. Antes de él sembrar ese cultivo tiene que saber a quién pertenece la tierra. Debe conocer de normas civiles. Claro, la tenencia como tal. Correcto. Tiene que ver qué tipo de contrato establece con la persona, si es un arrendatario. Si es un posicionario tiene que tener obviamente el uso de la tierra y los permisos para usar. Primer tema. Luego de eso cuando él empieza a sembrar debe saber qué productos tiene que utilizar, que no afecten al medio ambiente. Sacar permisos de agua. Luego cuando contrata personas el tema laboral, saber cómo los contrata, etcétera, etcétera. Esa cantidad de normativas complican el proceso como tal que no tienen que ver con el tema productivo. Hay una cantidad de leyes como las que ha traído en este momento. Tenemos la constitución, ley de desarrollo agraria, ley de defensa del consumidor, propuesta de ley de desarrollo de agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico, ley de sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, ley orgánica de comunas. Prácticamente todas las legislaciones ecuatorianas. Es impresionante la cantidad de leyes que tenemos que seguir para sembrar. Es muy complejo y eso encarece el costo de producción. Primer beneficio en este caso que las personas que se dediquen a esta actividad tengan claras cuáles son las reglas del juego. El reducir el costo te da tranquilidad y seguridad. Segundo, cuando tienes unas normas muy claras, la banca, el sector inversor, obviamente reduce el riesgo como tal. Y tenemos que conseguir que las tasas de interés obviamente bajen. No pueden estar en los momentos como están, sobre dos dígitos. Tienen que ser del 5 o menos por ciento. Cuando se pregunta cuáles son los mecanismos para poder obtener este crédito, obviamente ellos dicen el factor riesgo en agricultura es muy alta. Claro. Y ahí nacen dos propuestas legales muy concretas. La una es que la tierra como tal del posicionario se valore en base a un avalúo real y que sirva de garantía real para el crédito. Y la segunda, la persona que produce, el agricultor que produce, el fruto de su producción sirva en un contrato de venta a futuro y por eso reciba un crédito. Ahí hay algo interesante, Ángel. ¿Y cómo se enfocaría desde la visión de las comunas? Que sabemos que es un territorio inembargable, indivisible, inalienable e inexpugnable según la constitución. ¿De qué manera estaría también integrado el territorio de comunas a este código orgánico integral agropecuario? De hecho esa es la parte más beneficiosa, porque obviamente cuando se trabaja a nivel de comunas ellos tienen una agricultura mucho más natural, digamosle de esa manera. Sí, de subsistencia en algunos casos. Pero esa agricultura muchas veces no llega a un mercado como el que ellos necesitan en este caso. No hay una exposición y valoración adecuada. Cuando uno tiene las reglas de juego claro, cuando uno tiene este tipo de alineamientos, ellos van a tener la facilidad de acceso directamente a otros mercados. Segundo, el acceso que ellos tendrán al crédito no será como una comuna, sino en base a la producción que ellos generen. No dirán la comuna son 300 personas, 200. No. La comuna produce esto y sobre esa producción se obtendrán los beneficios. Entonces, en esta propuesta, el pequeño, el mediano productor es el beneficiado. Recientemente se comentaba justamente con unas cifras muy claras que el nivel de pobreza nuestro en el sector rural es muy alto. Las personas no reciben más de 47 dólares por semana. Es un nivel de ingreso muy bajo. En el sector agrícola se genera uno de cada cuatro empleos. Con esta propuesta de siembra para exportación, el padre de familia tendría un ingreso superior incluso al salario básico. Ya. Ahora bien, es importante, Ángel, que todos los estratos socioeconómicos en la agricultura estén integrados en este código. Decíamos, la economía de escala como tal, o sea, pequeño, mediano y bueno, el gran productor también, porque para todos tiene que haber espacio. Pero principalmente de apoyo para el más pequeño. ¿Este código también lo va a beneficiar sobremanera a ellos? Directamente, directamente. El pequeño productor tiene un problema que lo manifiesta todos los días. Dice, no tengo acceso al crédito. Exacto. No puedo adquirir tecnología. Si él no adquiere los bienes de producción, no puede superarse. Él está utilizando la fuerza laboral de su familia para poder producir. La de él en primera instancia y la de su familia. Así es. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no está integrada una cadena de producción? Cuando existen, obviamente, cadenas de producción con seriedad, con un marco jurídico adecuado, se pueden fortalecer, obviamente, todos los productores, obviamente, desde todos los puntos de vista. Ya. Especialmente el pequeño. Es el más beneficiado. ¿Por qué? Porque su producción es valorada a nivel mundial. Muy bien. Ahora bien, también es importante destacar el hecho de que, ya decíamos, por economía de escala, pero también por el rubro productivo. ¿Qué hacer un poco allí con el código en tanto y en cuanto se puedan auspiciar nuevos emprendimientos con cultivos promisorios para diversificar la producción y luego la oferta en los mercados? Sí. De hecho, una de las propuestas que nos han planteado varios productores es incorporar nuevas alternativas de exportación. Ya. Por ejemplo, tenemos un cultivo como el arroz, que tiene una producción, digamos, dos veces al año, pero no tienen alternativa de sembrar otros cultivos. Claro. Entonces, en ese momento viene la alternativa que otros cultivos siembran de exportación. Y ahí viene el incentivo. Puede ser la moringa, puede ser la guanábana, puede ser otro tipo de acuacultura. U otros sistemas de producción innovadores, como por ejemplo la técnica de agricultura protegida, utilizando la agroplasticultura en términos generales, que es algo que la Universidad Católica de Santiago de Ovequil promueve para los pequeños agricultores. Todo visto desde la perspectiva de una inversión como tal, un verdadero negocio. Así es. Entonces, todo ese tipo de tecnologías están incluso consolidando con la academia. Las propuestas van a nacer de nosotros, porque el sector agropecuario es muy diverso. Muy diverso. Y a través de agrupar todas las propuestas en mesas de trabajo, donde consolidemos una propuesta armónica, que nosotros tenemos que presentar luego a la asamblea. La asamblea nos fue muy clara, asambleístas, señores, ustedes conocen, ustedes construyanla y presenten. En eso justamente vamos a estar. Y en el siguiente bloque y último ya del programa, vamos a hablar sobre la estructura de cómo elaborar esta propuesta. Vamos a unos breves cortes y regresamos después. Sigan en nuestra sintonía. Bien, gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestra entrega de hoy sobre el Código Orgánico Integral Agropecuario, hemos estado conversando con Ángel Montenero Velázquez, asesor de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Ángel, la propuesta como tal, estructurarla, va a llevar la conjunción de todos los actores y sectores del quehacer agropecuario. Es una propuesta que nace de la Cámara y que llega hasta la Academia para que juntos acompañemos esta andamiaje, esta estructura, esta consolidación de temáticas, de problemas, de beneficios, de oportunidades que subyacen en el entorno contemporáneo. ¿Cómo va a estar la ejecución de esa estructura? Esta propuesta es de todos. Esta propuesta es una propuesta macro. Al ser un Código Orgánico Integral Agropecuario, reúne los criterios afines al sector agropecuario como tal. Muy bien. Hay una planificación, una estructura. Se crean obviamente por lineamientos una mesa técnica, donde se van a revisar los temas técnicos. No es igual producir en la sierra que producir en la costa. No es igual sembrar hortalizas que sembrar un cultivo, obviamente, perenne. Son temas técnicos que los que estamos en agricultura lo entendemos como tal. Claro. Esa mesa técnica es muy importante y partimos de eso para no crear utopías. Primer tema. Una mesa jurídica o una comisión jurídica que le dé la forma de integración para que esto sea pragmático. No queremos leyes que no sean aplicables, que sean muy pragmáticas, que parten de una necesidad sentida del mercado local y el mercado de exportación. Y necesitamos una mesa política. Necesitamos conjugar este y hacer entender lo que estamos proponiendo a los actores políticos. Al Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, necesitamos que la Asamblea, el Poder Legislativo lo entienda y el Poder Judicial. Porque con esto no vamos a afectar a ninguna ley que esté en el marco de nuestro país. Claro, ya vigente. Porque tenemos que recordar que después de las aprobaciones como tal, legislativo, ejecutivo, si es que existe una inconsistencia constitucional, será la Corte Constitucional quien juzgue la ley. Entonces tenemos que integrarlos para explicarles a todos qué queremos hacer. Esa estructura legal es la que se está organizando en este momento con todos los actores posibles. Queremos arrancar con la academia. La academia dispone de las herramientas necesarias para poder guiarnos en el proceso e irle dando forma a ese tema. Así es. Y ahora bien, pueden participar todos los, decíamos, actores y sectores. Los mecanismos que se tienen previstos, imagino yo, como tú bien lo dices, las mesas temáticas, las mesas, decías, técnicas, políticas, productivas y demás. Y ahora bien, también que haya la posibilidad de que el productor como tal, o su gremio, o su representación, pues también pueda aportar, pueda colaborar. En esto, pues las redes sociales jugarán un papel muy, muy importante. Hay que utilizar la tecnología como tal para ser más eficientes en este proceso. ¿Qué opinas, Ángel? No, es fantástico. Mira, todos tienen que participar, todos tienen que sumar, todos tienen que agregarle su experiencia y su necesidad al Código Orgánico Integral Agropecuario. Y repito lo que dije al comienzo, la agricultura no es solo producir, la agricultura es muy amplia, muy amplia. Justamente hay un concepto así, agricultura ampliada. Es promovido por la FAO, la ICA y demás instituciones internacionales que tienen que ver con el tema. Agricultura ampliada. Sí, incluso vamos a invitar a que participe la FAO, que participe ICA, la ONU, diferentes personas que están trabajando para que el hambre cero en el mundo no exista. Entonces, la idea es que se construya algo muy pragmático, porque recordemos que Ecuador tiene la gran ventaja de producir todo lo que el mundo necesita, de alguna manera, pero necesitamos un marco jurídico que esté adecuado con eso. Todo el proceso inicia, arrancamos con las universidades, de hecho empezamos con la católica, que consideramos el referente en este tema, para poderle dar la estructura que queremos darle y poder integrar a los demás miembros de la academia. Pero tenemos que construir esto de tal manera que tengamos las reglas de juego muy claras para poder incrementar la producción. Y luego llevarlo de manera itinerante por todo el territorio para que todos puedan compartir también sus opiniones, su vivencia, su experiencia y un poco retroalimentar lo que se va construyendo. La expectativa que se tiene es de tener la propuesta en cuánto tiempo, Ángel? Bueno, estamos estructurando en este momento, tuvimos la reunión en la asamblea hace más o menos dos semanas atrás, hemos trabajado en este momento, existen unas leyes a las cuales se le están incorporando cláusulas para el sector agropecuario, la ley de fomento productivo, hay leyes económicas, existen una serie de leyes, pero no directamente con este tema. Entonces, y se están aprobando una serie de leyes en este momento. Perfecto. Nosotros ya empezamos a socializar un poco todo lo que tiene que ver con esta ley. Esperemos que en este año tengamos el primer borrador, tengamos el primer borrador y lo podamos empezar a socializar, a poder conversar, a poder discutir, verdad, para hacer un planteamiento máximo en este año. Tenemos que en este año tener ya una estructura y empezar a debatirla. Justamente allí es importante destacar el hecho de que se abriría un espacio para que todos podamos colaborar, podamos contribuir con nuestras opiniones. Es importante también destacar que son las sugerencias de mejora las que estaríamos requiriendo. O sea, ya no más lamentaciones, no más situaciones que no vienen al caso de orden político, sino más bien de propuestas. Esto es interesante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado la cultura japonesa va logrando aupar en procesos de verdadero desarrollo en su país y en su zona de influencia? Es justamente por el tema de las propuestas. Enfoquémonos en los aspectos a mejorar a través de propuestas. Ya no hablemos tanto de las situaciones malas, de las situaciones pasadas, sino más bien de lo que podemos hacer por nuestro país, conforme lo decía nuestro amigo Kennedy en algún momento determinado, ¿no? O sea, que se preocupen las personas de qué pueden hacer en beneficio de su país, no a la inversa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Ángel. Te vamos a dar un minuto para que mirando tu cámara unas impresiones finales al público ecuatoriano y bueno, no y del mundo porque tú sabes ya que esto sube a las redes y leí para allá, literal, lo ve todo el mundo. Mirando tu cámara, Ángel. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El Código Orgánico Integral Agropecuario no es de un sector, es de un país. La producción agropecuaria es la base primaria para poder ejercer otras actividades productivas. En la medida que todos nos sumemos a este esfuerzo, construiremos no solo un mejor sector, sino un mejor país. Muy bien. Ángel Montenegro Velázquez, asesor de la Cámara de la Segunda Zona y de algunos centros agrícolas, con la expectativa del Código Orgánico Integral Agropecuario. Se ha terminado nuestro tiempo, no olviden escribirnos en las redes sociales y seguirnos también en las mismas, también a nuestro correo electrónico y llamar a nuestros teléfonos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis